Allá viene, allá viene Juan José Y viene de la gran capital, más pico que pavo real y chándose la de gran señor Y camina como un yo no sé qué, ni con el cuello alzado Dice que viene rico, que tiene alto recomendado Ay Juan José me da pena verte, como te han despachado Ya no sabes montar ni siquiera hacer caminar tu burro Ay Juan José burro no se monta con sombrero ni zapato Ni con sortija de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo Ni con bastón de caña de oro, ay Juan José Ay Juan José me da pena verte, como te han despachado Ya no sabes montar ni siquiera hacer caminar tu burro Pero mira Juan José tú, tú estás loco chico Burro no se monta con sombrero ni zapato Ni con sortija de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo Ni con bastón de caña de oro, ay Juan José Allá viene, allá viene Juan José Y viene de la gran capital, más pico que pavo real y chándose la de gran señor Él camina con mucho no sé qué Y con el cuello alzao, dice que viene rico, que tiene alto recomendado Ay Juan José me da pena verte, como te han despachado Ya no sabes montar ni siquiera hacer caminar tu burro Ay Juan José burro no se monta con sombrero ni zapato Ni con sortija de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo Ni con bastón de caña de oro, ay Juan José Ay Juan José me da pena verte, como te han despachado Ya no sabes montar ni siquiera hacer caminar tu burro Pero bueno Juan José, tú te volviste loco chico Burro no se monta con sombrero ni zapato Ni con sortija de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo Ni con patón de caña de oro, ay Juan José